Te buscaré Y no he podido comprenderte Te buscaré Te buscaré Hasta no morrer Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina Y abajo para arriba en la sal de garras y desfiles Y así ya fui creciendo en este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser tu sol y poder quemar Tus maquillas en tu beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminera Quise ser tu noche en contestar Un amante de novela Un rayito de violeta Su salvaje Su salvaje Su salvaje Acaríciame Cuidado para mi madre Acaríciame Ahógame en tus brazos Cuidado para mi madre Con orgullos y sonrisas Amame Amor de amar Amor de piel Acaríciame Acaríciame Ahógame en tus brazos Cuidado para mi madre Cuidado para mi madre Y vágame despacio Cuidado para mi madre ¿No ves que estoy muriéndome? Acaríciame Tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracá Que ciega mi mente Acarízame Empapame de tu ternura amor Enviágame de esa locura Que hay en tu vientre Con fuerza Tú me tienes Amarado Tú me tienes Me tienes amarrado Me tienes amarrado Tú me estás bonito Me tienes amarrado Me tienes amarrado Me tienes amarrado Tú me estás bonito Me tienes amarrado Yo soy el muchacho Que sueña por ti Yo soy el gotito Que sueña por ti Si tú no me quieres Me voy a morir Oye muchachita Me voy a morir Me tienes amarrado Me tienes amarrado Tú me estás bonito Loco Me tienes amarrado Me tiene amargo, me tiene friso Tú me estás volviendo loco, me tienes embarazo ¡Feliz José! ¡Chumla! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Miren, entonces hay un tema que está sonando Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso ¡Vamos! Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y todo el mundo con la mano arriba Sube la mano, sube, sube la mano, sube Sube la mano, sube, sube la mano, sube ¿Y dónde están los liceitas? ¿Dónde están los liceitas? Dale palma Mi dos cachimbo, Gérald y Lobi Dale loca Con esta vaina se nace Dale loca Ronca patana, ronca patana ¡El aplausito! ¡El aplausito! ¡El aplausito!